Largaron el Clásico Abril Se quedó los partidarios, el 3 se compó Jala Sala Murilla por fin de pista 1 Vendador mantiene daño por el teso tocado Último 150 metros malditos Reni y la Lucha por la Guardia Ciudad está haciendo por fin de pista 3 Vendador mantiene daño por el uno Vendador, soco, metros malditos Nuevo bala cruzada por el teso tocado Medio cuerpo en taxi, un modelador Y cruzado el disco